No tienes que llorar por esta despedida Jamás habrá distancias que separen nuestras vidas En nombre del amor te pido tu confianza Si tardo mi regreso disimula mi tardanza Si al ir puedo dejar tu corazón herido Sangrante como al tuyo también hallarán al mío Olvidos no ha de haber con este amor tan puro Entrega el sentimiento, eso sí es amor seguro Un ave que voló con su amor comprendido En vano es que pretenda refugiarse en otro nido Pronto quiero volver, borrar la lejanía Solito es imposible, ya te extraño vida mía En tus brazos mujer sabrán lo que he sufrido Así te quiero cerca y alejarme del olvido Olvidos no ha de haber con este amor tan puro Entrega el sentimiento, eso sí es amor seguro No ha de haber con este amor tan puro